Oh que triste era mi vida cuando no te conocía Me sentía solo y triste en este mundo vi Pero se llegó ese día en que yo te conocí Cambiaste tú mi vida y ahora soy feliz Todo lo que tengo, todo lo que soy Todo lo que espero ser depende de ti Estoy convencido mi señor Que yo sin ti no podría vivir Gracias señor Todo lo que espero ser depende de ti Estoy convencido mi señor Que yo sin ti no podría vivir Todo lo que tengo, todo lo que soy Todo lo que espero ser depende de ti Estoy convencido mi señor Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre me guiarás y me encaminarás Pues tú eres mi refugio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo El mar le pertenece, la luna y las estrellas Los ríos cuando pasan por el bosque le agradecen Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Ballenas tan gigantes, feroces tiburones Los tigres, elefantes y leones le agradecen Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi castillo, mi refugio Tú me guías, tú me guardas y en tu mano me tendrás Porque tú eres mi roca, mi castillo, mi refugio Tú me guías, tú me guardas y en tu mano me tendrás Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Ayer me preguntaba una linda ranita Porque hay mucha gente que a Cristo no le alaba Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo En una hojita verde jugaban dos gusanos Y no comprenden por qué se pelean los humanos Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi castillo, mi refugio Toda mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi vida es de Cristo En una hojita verde jugaban dos gusanos Toda mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca, mi vida es de Cristo Amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un sello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Amén. 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 Por un desastre de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Oh, oh, oh Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Oh, oh, oh Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Oh, oh, oh Hambre de ti Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor De tu amor De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo dar Solo puedo darte Jesús Jesús Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz En la cruz Diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna Regalaste al morir Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias 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 Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Levanta tus manos Levanta tus manos Y díselo Gracias 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 Señor Gracias 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 Señor Jesús Oh Gracias Muchas Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy la gloria Se escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Te doy la gloria Te doy la gloria Te doy la groria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún siendo yo pecado, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. 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 Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Si yo soy quien dices que soy Si yo soy quien dices que soy Libre soy en Él Libre en verdad Soy hijo de Dios Si lo soy En tu casa Dios Si yo hay para mí Soy hijo de Dios Si lo soy Si lo soy Si lo soy Si lo soy Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor Un canto de corazón, canto para el Señor De la tierra del fuego yo soy Así aprendí, así te canto De América Latina vengo sembrando Las buenas nuevas con mi charango Así para ti señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor para ti señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Canto de corazón Canto para el señor Con alegría, con mucho amor Son mis raíces, mi emoción Traigo mi cultura, vengo del campo Ábrele tu corazón Estoy cantando a mi salvador Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor para ti señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Un canto de amor Un canto de amor ¡Canto para el señor! Así aprendí, así te canto Aquí está mi corazón Voy cantando Siembra la buena semilla Estoy llegando Llealala, ay, la-la-la-la-la-la-la Llealala, ay-la-la-la-la-la La, 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 la Traigo un canto de mi tierra De mi tierra traigo Un canto de esperanza Como dicen los indios en mi tierra ¡Vamos! Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Así aprendí, recibe mi canto, papá Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Para ti, Señor ¡Recíbelo! Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Pero recíbelo, papá Dios Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Aquí en mi corazón Un canto de esperanza Un canto de esperanza Un canto de esperanza Con tu lenguaje Amén. Por mí te entregaste, en el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Y molado fuiste, cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Y molado fuiste, cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Oh, te exaltamos. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra ¡Llamos, llamos juntos! Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús ¡Llamos, llamos! ¡Llamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca, no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descansé Amor que quieras, seguir amando Tú, pescador de otros mares Ansia eterna, de almas que esperan Amigo bueno, que así me llama Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar En tus manos, mi Dios Quiero ser formado por ti Yo quiero estar ahí para ser formado, mi Dios Fórmame como tú quieras, Dios Fórmame como tú quieras, Dios Tú eres nuestro formador Eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas Eres aquel que saca todo lo que no te agrada Ven aquí, Dios Moldéanos Ven aquí, tus siervos Dispuestos a ser formados por ti Unas manos formadoras de amor De misericordia Unas manos que nos acarician Ese es tú, Jesús Tú eres el perfecto Maestro No huyas a la formación de Dios Acepta su formación de parte de la tu vida En tus manos, yo quiero estar Y ser formado por ti, mi Dios Por ti, mi Dios Fórmame como tú quieras, mi Dios Saca todo lo malo de mí 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 Cambia mi manera de pensar, mi manera de actuar Métete a su palabra, empieza a leer su palabra Y a practicarla y verás como habrán cambios poderosos en tu vida Él está dispuesta a formarte, déjate formar por el alfarero En tus manos yo quiero estar y ser formado Fórmame, fórmame Señor, fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado Fórmame, fórmame como tú quieras Oh mi Dios, saca todo lo malo de mí Levanta tus manos y díselo Saca todo lo malo de mí Levanta tus manos y dile al madre Saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí Todo lo que no te agrada Sácalo, saca todo lo malo de mí Sácalo, saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí Saca todo lo malo de mí Todo lo que no te agrada Sácalo 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 Quebrantado fuiste oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo Dios Cuánto te quiero agradecer Gloria Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecado Con tu gran amor Gloria a ti mi Cristo Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria a ti mi Cristo Gloria en lo alto Gloria en lo alto Cuánto te quiero enaltecer Venciste el mundo pecado Y gloria Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria al Rey Gloria 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 a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tu eres Rino Exhalo Oh Cordero Digno Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra Tu nombre por siempre grande Canta conmigo esta canción que nace en un momento donde sentimos fallarle al Señor Y me dejo tu mirada, se acaba que en mi mente me cautiva la razón Me llenas en silencio, cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor La noche se hace fin, los deseos agonizan, sem tristes el corazón Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz que perete en mi cuerpo, en mi alma no olvido, en tu encuentro perdón Son tantos tus palabras que me mueven y me atrapan, agonizan tu canción La canción que me levanta, que me ama y que me aleja de esta absurda tentación Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro, con mi mente y corazón Me encuentro perdón, me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz, tu voz que perete en mi cuerpo, en mi alma no olvido, en tu encuentro perdón Y este amor, con tres días me bastó No murió, con poder se levantó Y de esto, y vivo yo Yo, sí señor Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz que perete en mi cuerpo, en mi alma no olvido, en tu encuentro perdón 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 que el cielo bajó, siendo mío, es el mío, murió por mi amor Te amo Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Vives tú Y vivo yo Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Si esta noche has sentido su presencia dile Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Que se escuche esta noche tu voz diciendo Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Una vez más Una vez más Díselo a él Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Tan solo a ti Una vez más Te amo a ti 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 ¡Gracias! 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 Estuve preso, estuve enfermo Me sentí herido, casi yo muero ¿Dónde te has ido? Que no te encuentro, no Tu amor me vuelve la vida Tu amor me sana la herida Tu amor me quita el frío Es tu amor, sólo tu amor Tu amor me vuelve la vida Tu amor me sana la herida Tu amor me quita el frío Es tu amor, sólo tu amor Estuve preso, estuve enfermo Me sentí herido, casi yo muero ¿Dónde te has ido? Que no te encuentro, no Tu amor me vuelve la vida Tu amor me sana la herida Tu amor me quita el frío Es tu amor, sólo tu amor Es tu amor, sólo tu amor Tu amor me quita el frío Es tu amor, sólo tu amor Es tu amor, sólo tu amor Es tu amor, sólo tu amor La 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 ¡Grito de victoria! ¿Están listos? ¡Ranzado! ¿No los escucho? ¿Están listos? ¡Los vamos a lanzar! Úlanos con tu esplendor Queremos verte Dios Enséñanos tu corazón De donde nace tanto amor Que tu espíritu se mueva a ti Dar tu gloria a este lugar De tu sueño queremos más Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria ¿Cuántos quieren? Queremos más ¿Por qué? Tu mundanos, con tu esplendor Queremos verte, queremos verte Dios Enséñanos, enséñanos Tu corazón, corazón De donde nace tanto amor, que en tu espíritu Que en tu espíritu se mueva aquí Trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Derrama Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria De tu gloria queremos más Oh 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 Que tu Espíritu se mueva aquí Trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos Trae tu gloria Trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Queremos más Danza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que se escuche Oh, 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 oh Si tiene dos pies libre danza para organization Grito de victoria grito de victoria Hoy es día de Navidad Y mis regalos voy a buscar Como de costumbre lo que deseas Oh, estoy seguro que ahí estará Hoy es día de Navidad Mi corazoncito sigue igual Me duele saber que aunque tengo a todos De lo más que anhelo necesito más Las horas de trabajo a tus padres te han robado Ya no hay tiempo de jugar ni de cenar junto a su lado Llegan cuando estás dormido, se van y no has despertado Sé que llevas un vacío y que estás desesperado Que te regalen amor Que te regalen cariño Que te dediquen el tiempo que los padres dan a sus niños Que te devuelvan las horas Que con ellos has perdido Quieres sentir sus abrazos Quieres sentirte querido Quieres sentirme querido Que me regalen amor Que te regalen amor Que me regalen cariño Que me regalen cariño Que me dediquen el tiempo que los padres dan a sus niños Que me devuelvan las horas Que me devuelvan las horas Que con ellos he perdido Que con ellos has perdido Quiero sentir que me aman Quiero sentirme querido Prefiero más sus abrazos No quiero tantos regalos Solo deseo de corazón Que mis padres Por siempre estén a mi lado Oye niño, te entiendo Y me voy a unir contigo A cantar tu canción Que te regalen amor Que me regalen amor Que te regalen cariño Que te regalen cariño Que te dediquen el tiempo que los padres dan a sus niños Que me devuelvan las horas Que con ellos he perdido Que con ellos has perdido Quieres sentir que me aman Quieres sentirme querido Que te regalen amor Que me regalen cariño Que me regalen cariño Que me dediquen el tiempo que los padres dan a sus niños Que te regalen cariño Que te regalen cariño Por siempre estén a mi lado Este es el cantar de un niño Dile a la persona que está junto a ti Exalta conmigo a Jesús Vamos Vamos Yeah Yo quiero ver Tu luz Cristo vive en mi Cristo vive en mi barro Quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser En tus manos De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria Quiero ver Quiero ver De gloria 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 En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria, que veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. El sonido del silencio, marcando quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él ya está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás 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 El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí Mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí Mi amor es mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Él es fiel Él es bueno Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mí Eres mi calor Eres mi calor Eres mi Dios tus palabras Fluyen en mí Y yo te anhelo, Señor, que estoy perdida sin ti. Eres irresida, eres irresida, Dios tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. 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 Una bienvenida a Chongo Sano Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Derrama de tu fuego sobre la tinta Derrama de tu gloria sobre este lugar Derrama de tu fuego sobre la tinta Derrama de tu gloria sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego hoy, Señor Que se escuche, Colombia Derrama de tu fuego sobre el natural Derrama de tu gloria sobre este lugar Derrama de tu fuego sobre el natural Derrama de tu gloria sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego hoy, Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derrama de tu gloria sobre el natural Derrama de tu gloria sobre este lugar Derrama de tu gloria sobre el natural Derrama de tu gloria sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego hoy, Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!